Casimocho te me presenta Bueno Casimocho, vamos, coraje, coraje A ver, permiso, ¿cómo anda señor Marciano? Hola Casimocho, ¿todo bien? Estén, necesito que te sientes, tengo que charlar con vos Claro, no me asustes Casimocho, ¿qué pasa? Mirá Marcianito, no quiero que te ofendas, pero lo estuve pensando Y no podés andar desnudo por la casa Tengo hijos, ¿viste? Y se pueden asustar de tus vergüenzas ¿Vergüenzas? Sí, de tus vergüenzas, de tus cosas Eso, de, 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 ¿cómo le digo? Bueno, el punto es que te vamos a buscar ropa, ¿sabes? Brrrrrr Casimocho te ves lo que quiero ver Aventuras veras, tú lo podrás creer Casimocho te ves lo que quiero ver Suscríbete y dale like Nadie no puede parar, llegada vez un mal Bueno, ahí voy, eh, no te rías de mí Dime, Casimocho, ¿qué tal luzco? No, muy karateka ¡Ay, ay, ay! ¡Chachan, chachan! ¡Mira lo que soy! ¡Estoy muy chuli! ¡Ja, ja, ja! ¡Siguiente! ¡Ay, no! ¡Listo, sonó Casimocho y voy! ¡Madre mía, Willy! El violeta no se combina Y el rojo me combina, ¿verdad? ¡No, no, 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 no! ¡Ay, qué nervios! ¿Esta? ¿Qué te parece esta? ¿Te gusta? ¡Ay, estás muy chuli! ¡Ja, ja, qué felicidad! ¡Ay, estoy tan contento! ¡Esta me gusta Casimocho! Bueno, este, es de mujer, pero bueno, si a vos te gusta No te molesta que te estén mirando a los vecinos ¡Que miran ustedes, vayan a su casa! ¡No, me siento muy sexy! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué marciano loco! ¡Eh, me están llamando a la puerta! Parece que no saben entrar ¡Ahí voy! ¡Buen día, mamá, mamá! ¡Oh, no! ¡Son, son los militares! ¿Qué, qué, qué quieren acá? ¡Ya acabé con todos esos Sonic.exe! ¿Por qué vienen a buscarme de vuelta? ¡Por qué vienen a buscarme de vuelta? Tranquilo, Casimocho, solamente vinimos porque... Miren, si vinieron por el marcianito, ya se puso ropa Y no es ningún peligro para la sociedad ¡No, Casimocho! ¡Venimos porque hay un nuevo apocalipsis! ¡Un apocalipsis de Grinch! ¿Grinch? ¿El peludo ese que era verde y que no le gustaba la Navidad? ¡El mismo, Casimocho! ¡Han invadido la casa de Papá Noel! ¡Y lo tienen capturado! ¿Qué? ¿La casa de Papá Noel? Este... Casimocho, no estamos en Navidad para que hagas videos de Papá Noel ¿Qué estás haciendo? Es que quise decir que atacaron la casa de vacaciones de Papá Noel ¡Ah, está bien, está bien! Entonces quieren que vaya a combatir esa apocalipsis de Grinch Para rescatar a Papá Noel, ¿verdad? Así es, Casimocho ¡Sólo tú puedes salvarlo! ¡Muy bien! Entonces ¡Amor! ¡Prepárame la ropa! Porque me voy a luchar contra los Grinch ¡Muy bien! Nos encontramos de vuelta en la nave espacial de los soldados estos A ver, ¿cómo es? ¡Uy! Ya estoy viendo algo por ahí, mirá ¡Hay un Papá Noel acostado! ¿Qué hace un Papá Noel acostado? ¡Por favor! Si es que es muy excéntrico este Papá Noel ¡Bien! Entonces ¡Vamos a la aventura! ¿Dónde está mi arma? ¡Ahí está! ¡Mucha suerte! A ver ¡Uno! ¡Dos! ¡Ahí tengo miedo! ¡Mucha suerte! ¡Deseenme suerte, muchachos! ¡Ahora! ¡No! 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 ¡Guarda con la caca! ¡Guarda con la caca! ¡Esa no sé qué es eso! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Mis piernas! ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Maldición! ¡Vamos de vuelta! ¿Por qué nunca compran un paracaídas? Digo yo, ¿no? ¡Vamos! ¡Uh! ¡Guarda! 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 ¡Esquivamos uno! ¡Esquivamos otro! ¡No! Presiento que esta vez me va a salir Quizás si pongo la cámara así, mira ¿El botón? ¿Cómo aprieto el botón? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No veo nada! ¡No! Me no veo ¡Es muy difícil! ¡Ja, ja, ja! ¡Concentration! ¡Concentration! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Esquivamos! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Cuidado! ¡Cuidado con los cosos! ¡Cuidado con los bloquisitos! ¡Guardo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Al lado caí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Lo voy a hacer! ¡Uh! 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 ¡Choca esos cinco! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No, no, no! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡No, no! ¡Guarda! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Me iban a matar a golpe! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien, bien, bien! ¡Tengo que buscar los enemigos! ¡Ay, ay! ¡Empezaron a salir de todos lados! ¡No, no tengo balas! ¡No cargué el arma! ¡Hacemos el giro 360 grados! ¡Ahí está! ¡Ja, ja! ¡Guarda con la cabeza! ¡Guarda con la cabeza! ¡Ja, ja! ¡Dónde estás, papá miel! ¡Te voy a rescatar! ¡Con que sea lo último que haga! ¡Ja, no sabés si tenía puntería el tipo, viste! Vamos a empezar a meternos en las casas para empezar a buscar las llaves porque son cinco llaves y mientras más rápido las encuentres ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Encontré la primera! ¡Buenísimo! ¡Bueno! ¡Salte! ¡Agarra! ¡Salta! ¡Vamos! ¡Agarrala! ¡Ahí está muy bien! ¡Tengo la primera llave! ¡Buenísimo! ¡Alejados de mí, monstruos! ¡Por qué no quieren la Navidad! ¡Hay que creerla! ¡En la espalda! ¡No! ¡En la espalda! ¡Salen como cucarachas de todas partes! ¡Dios! ¡Por favor! ¡Te doy en la cocosa! ¡No, no! ¡Me quedé sin balas! ¡Me quedé sin balas! ¡Corre, corre! ¡Casi lo 8! ¡Dale! ¡Uy, no! ¡Me está persiguiendo! ¡Me agarra! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Dale! ¡Dipara! 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 ¡A un lado uno! ¡A un lado otro! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡La serenidad hace al maestro! ¡A ver si le damos por la ventana! ¡Ahí está! ¡Sí! 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 ¡Listo! ¡Liberamos la casa esa! ¡Vamos a notarnos! ¡A ver qué encontramos! ¿Dónde está llave? ¡Llave! ¡No! ¡No! ¡Me está aquí por la espalda! ¡Que me da miedo! ¡Y la llave! ¡Ahí está el marco! ¡Ahí en el piso! ¡La veo! ¡La veo! ¡Listo! ¡Tengo la segunda llave! ¡Buenísimo! ¡Momenchu! ¡Que nos quedamos sin balas otra vez! ¡Nos quedamos sin balas otra vez! ¡No! 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 ¡Fuera! 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 ¡Ay! ¡Por todos lados! ¡Está muy sanguilario este lugar! ¡Basta monstruos! ¡Que quiero hacer pipí! ¡Me voy a hacer pipí! ¡Me voy a hacer pipí! ¡Papá! ¡Oh! Esta casa no la investigué. Tiene pinta de que... Tiene que haber... Sí, sí. A ver. A ver. No. 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 No hay nada. Bueno. No importa. No importa. Ahora sí. Mis antenitas de vinil dicen que en esta casa tiene que haber algo. A ver. Y espero que esté el cuadro... Sí, sí, sí. Mirá. Ahí está. Ahí arriba. Buenísimo. ¡Fuera! 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 ¡Déjame trabajar! Vamos a agarrar la llave. ¡Uah! ¡Eeeh! ¡Uah! ¡No llego! ¡No llego! No hay nada como que un tiro no puede arreglar. Ahí está. Muy bien. Bajamos la llave y la agarramos. ¡Los mil siguen mirando por todos lados! ¡Está totalmente lleno y festado! ¡No! ¡Por las palmas me quedé sin balas! ¡Me volví a quedar sin balas! ¡Por qué hacía por lo mismo! ¡Oh! ¡Ah! ¡La piruleta! ¡Re pirulitosa! ¡Monstruo a las 5 y media! ¡Monstruo a las 5 y 25! ¡Monstruo arriba del techo! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Que quiero ser llave para mí! ¿Y vos qué haces ahí arriba? ¡Liberando la montañita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora soy el rey de la montaña! ¡Así que no quiero que nadie se me acerque! ¡Mmm! Creo que esta casa no la revisé. ¡Así que vamos a... ¡Fuera! ¡Fuera, bicho! ¡Fuera! ¡Ahí está! ¡Me faltan solamente dos llaves! ¡Nada más para ver quién me pegó! ¡Quién me pegó! ¡Uah! A ver, a ver. Llave, llave. No, no lo estaríamos viendo por acá. Tampoco está. Bueno, vamos a tener que buscar en otra parte. ¡Rombo! ¡No, no, no! ¡Uh! ¡Muy bien! ¡Casi mucho! ¡Las balas! ¡Las balas! ¡Las balas! ¡No, no, no! ¡No vale! ¡No vale! ¡Que me... ¡Ja, ja, ja, ja! Estoy muy desconcertado porque todas las casas que reviso no... ¡Sí! ¡Ahí la vi! ¡Ahí la vi! ¡Está ahí arriba! ¡La encontré! ¡La encontré! ¡Muy bien! Tengo que subir hasta arriba. ¿Cómo hago para subir? Creo que si le disparo. A ver... ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Quedo ahí arriba! ¡Bajá! ¡Llave! ¡Dale! ¡Llave! No... No la alcanzo. A ver si le disparo. No, tampoco. Con la rompe... Además, el historio no pasa nada. Rompemos todo y agarramos la llavecita. ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Qué felicidad! ¿A qué hora se come acá? ¿A qué hora se come? ¡Ladie tiene un poco de comida! ¡Me estoy muriendo! Creo que empezó el nuevo capítulo de Dragon Ball Super y me lo estoy perdiendo para ustedes, muchachos. ¡Me tendría que estar yendo! ¡Wow! ¡Cómo bajan de esa montaña, por favor! ¡Basta! ¡Déjate aparecer, Grinch! ¡Se me huele! ¡Me huele que ahí debe estar el Papá Noel! ¡Porque sale demasiado! ¡Me parece que me tendría que hacer una retirada! ¡Retirada para todos! ¡Mirad! ¡Ay! ¡Montón por ahí también! ¡Por todo! ¡Sí! ¡Encontré la llave! ¡Encontré! ¡No me caí! ¡Ahí está! ¡Buenísimo! ¡La bajamos de un tirito! ¡Uy! ¡No me cayó! ¡No! ¡Por favor! ¡Un montón! ¡Encima! ¡Me dispare! ¡Me lanzo! ¡Me lanzo! ¡Wow! ¡Ahí está! ¡Bueno, bicho! ¡Para! ¡Deme la llave! ¡Sí! 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 ¡Muy bien! ¡Ay! ¡No te distraigas! ¡No te distraigas! ¡Vamos! ¡Ahora sí podemos liberar a Papá Noel! ¡No sé dónde está! Pero creo que tengo alguna sospecha donde se encontraba todos esos bautos recién Solo tendría que, bueno, ver cómo subir hasta allá arriba Vamos escondiditos a ver que no venga ningún bicho, por favor Tengo mucho, mucho miedo, ¿eh? Si no me equivoco, se hallan en esa dirección para el fondo Así que acabemos con estos bautitos que están acá Para poder seguir avanzando ¡Basta, Grinch! ¡Basta! ¡Solo hay que subir un poco más! ¡Un poquito más! ¡A ver! ¡No! 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 ¡No me tire! ¡Me quedé sin balas! ¡Sí, sin balas! ¡No! ¡Me quedé sin balas! ¡Rápido! ¡Escapamos! ¡Mis piernas! ¡No! ¡Por favor! ¡No hagan leña de un árbol caído! ¡Listo! Seguimos exterminando a esta horda de Grinch Que siguen atacando con todo Bien, muy bien Matamos un par más nada más ¡Ahí está! Tenemos que saltar para adelante ¡Soltamos! ¡Una! ¡Uy! ¡Me pegamos! Ahí está, subimos, trepamos Ahí estamos llegando Esa casa debe estar Tengo mucho presentimiento Debe ser ahí, a ver No, 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 debe estar muy lleno de bichos Fuera, fuera, fuera Grinch ¡Veo la puerta! ¡Veo la puerta! ¡Vamos! ¡Mápido! ¡Por qué me bajan todos! ¡Listo! 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 ¡Uh! ¡Vamos a meterlos adentro! ¡Por fin! ¡Lo logré! ¡Estoy en la prisión! ¡En la celda! ¿Papá Noel? ¡Ahí está, papá Noel! ¡Papá Miel! ¡Papá Miel! ¡Soy fan tuyo! ¿Por qué nunca me regalaste regalos? ¡Ah! No, mentira, no te voy a disparar ¡Oh! ¡Casi mucho! ¡Por favor! ¡Sácame de aquí! ¡Sí, papá Miel! Muy bien Entonces tengo que poner las llaves aquí, ¿no? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y cinco! ¡Sí! ¡Ahora abrimos la compuerta! ¡Sí! ¡Rescatamos a Papá Miel! ¡Muy bien! ¡Papá Miel lo salvamos! ¡No sabes! ¡Mira! ¡Me siguen mirando por ahí por la ventana! ¡Fue muy feo! ¡Fue muy feo! ¡Muy bien! Y así fue como rescaté a Papá Miel ¡Ja, ja! Y salvé la Navidad No, no estamos en Navidad todavía, ¿no? Por cierto, Papá Miel, ¡qué flaco que estás, che! Sí, en el verano me pongo en forma ¡Ah! Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse al canal Dejar muchos, muchos likes Y comentar en la descripción ¿Qué apocalipsis te gustaría ver? Muchas gracias, Papá Miel Muchas gracias, soldados ¡Nos vemos! ¡Los quiero muchísimo! Por cierto, Casimocho ¡Qué bonita que es tu amiga! ¿Amiga? ¿Qué? ¿Marcianito bailaría? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chau! Y no olvides pasar por el canal de Nabu Dabes El hermano de Casimocho El creador de todas las canciones De Casimocho TV ¡Suscribite! Tus ojos gritan lo que vos negas Sabemos que no hace falta hablar No necesito nada, nada más Se buscan y se quieren encontrar ¿Para qué hacerlo así? Tan difícil el amor Si me muero por vos Si vos lo haces por mí ¿Para qué corazón no lo diga?